Esta es Radiovivencias musicales con mensajes positivos. La aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el covid diecinueve, sobre todo adultos mayores, es una realidad. Escuchemos el comentario de algunas personas que se han sometido a la vacunación por esta enfermedad. Bueno, esta es una vacuna como cualquiera de las otras, te va a inmunizar, te va a ayudar a que si te da de alguna manera este virus, sea más atenuante o sea menos dañino que si no la tuviera. Y no pasa nada, que lo que más mata es el miedo. Ningún efecto. Absolutamente ninguno. ¿Por qué razón será? Pues a saber. Pero a algunos les ha dado vómito, a otros les ha dado dolor de cabeza, a otros sueños, pero a mí no me dio nada. Lo que se siente no es gran cosa. Bueno, yo no sentí nada prácticamente. Hasta ahorita pues estoy sin dolor, ni dolores musculares, ni nada de eso. Yo creo que es algunas personas que les va a ocasionar como temperatura y dolor de cabeza, pero lo más una hora, dos horas y ya pasa. Eso no es una vacuna de miedo, una vacuna, no, es una vacuna al contrario. Hay que ponerse la porque es una prevención. Esta es la primera dosis, van a ser dos, según me cuentan, y esta es la primera dosis, pero ya uno ya hasta puede salir del país sin ningún problema. Simplemente las recomendaciones es que no vayan a llevar gripe o que no, o las personas que son muy, una hipertensión muy demasiado fuerte, pues tienen que consultarlo con el médico. Su opinión con respecto a la aplicación de la primera dosis de la vacuna. Pendiente porque nosotros vamos a estarles llevando información sobre los diferentes lugares. Muchas personas ya conocen el Hospital El Salvador, si usted es una persona adulta mayor y ya le corresponde, ya visitó la aplicación correspondiente porque la aplicación de esta dosis se está haciendo selectiva, como ya muchos lo saben, personal de primera línea, etcétera, etcétera. Radio vivencias musicales, senior music and positive thoughts. Recuerde que no hay que bajar la guardia, hay que seguir practicando las estrictas medidas sanitarias. Esta crisis pasará, de nosotros dependerá, en tus manos buen amigo, tú bien sabes que está la solución. Una recomendación de tu radio.